Amiguitos, bienvenidos a un capítulo más de Rondón Tolón, el podcast. Estoy feliz porque mi invitada, Ave María Purísima, lo es todo. Más de 600.000 seguidores en sus redes sociales, una cosa de locos. Además, ex voleibolista, ahora conductora de televisión, anime eventos, está en el momento preciso de su carrera. Señoras y señores, ella es Rocío del Pilar Miranda y Yescas. Rocío Miranda. Oye, te aprendiste mi nombre completo. Rocío del Pilar Miranda y Yescas. Eso, lo máximo. Yo contentísima de estar acá contigo, Rondón Tolón, aquí en tu podcast. Tienes una vida muy rica, llena de emociones y experiencias que hoy nos vas a contar. Ajá, vamos a hablar de todo un poco hoy día. Exacto, mujer, porque de hecho, creo que uno de tus sueños siempre fue estar en este momento, en la conducción de un programa de televisión y ha llegado el punto, ¿verdad? Sí, el detalle es que yo llegué a este medio, al espectáculo, así de taquito, ¿no? Como se dice, de casualidad. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba jugando voleibol profesional con mi carrera, ¿no? Este, en otros negocios quizás, ¿no? Pero nunca estar en la farándula, ni por aquí. Pero se dio, aproveché la oportunidad y mira dónde estoy ahorita, que en verdad lo agradezco un montón. Yo estaba viendo algunos videítos tuyos cuando jugabas. ¿Tú has llegado a jugar incluso contra Natalia Málaga? Sí, justo ya cuando Natalia estaba por retirarse, ¿no? Sí, claro. Yo jugaba en esa época en el Sporting Cristal y ella jugaba en Regatas Lima. Entonces, en los diversos campeonatos nos enfrentábamos. Ella, hasta el final, lucha el balón y entonces nos hemos enfrentado y le he ganado. Y le ganaste. Y le hemos ganado. Natalia Málaga, Rocío Miranda te ganó en un partido voleibol. Sporting Cristal en esa época, éramos un equipo ahí, le ganamos al equipo de Natalia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te quedas en el voleibol? ¿Qué hace que tu vida tenga este giro y entres al mundo del modelaje y luego la televisión? Lo que pasa es que conocí a una persona, que ahora es mi esposo, que es mi pareja. Anthony. Anthony. Ya nosotros, cuando yo estaba jugando voleibol, teníamos de relación aproximadamente por ahí al año llegábamos recién, ¿no? Entonces, él siempre me decía, Flanca, tú debes ser modelo. ¿Qué haces jugando voleibol? ¿Qué no sé qué cosa? Yo, no, qué flojera. Imagínate estar maquillándote, peinando, los tacos. Entonces, él me decía, tú deberías ser modelo. Y en ese momento, justo en un viaje que nosotros tuvimos por nuestro aniversario, nuestro primer año, él me toma una foto, ¿no? Me dice, párate acá, ponte así, que este que el otro, de perfil, agarra la pelota, estábamos en la playa. Él es una persona que ha trabajado mucho tiempo en radio y por ahí tenía amigos en prensa. Entonces, lo colocan esa foto en una contraportada del diario Líbero. La foto es una foto en bikini amarillo, que yo estoy de perfil, bueno, un micro bikini chiquito, con la pelota y de fondo la red de voleibol, el mar, la arena. Y esa foto hizo de que se contactaran muchas personas con él, con nosotros, para poder empezar este mundo en este camino de la farándula. Ya me comenzaron a llamar para anfitrionar, para desfilar, se contactan del Riff también. Entonces, ya poco a poco nos fuimos metiendo más a este mundo del espectáculo. Oye, pero qué buen ojo y qué desprendido, este, Anthony, ¿no? Exacto. Porque otro novio habría dicho, ah, no, a mi flaca, que tiene además un cuerpazo, que es una diosa de Eva, ¿no? Habría dicho, no, que yo no la voy a estar exponiendo en revistas y en programas y en programas de televisión, ¿no es cierto? Porque solo, además, la podría perder. Nosotros nos llevamos 10 años. 10 años. Anthony tiene, ahorita en la actualidad, tiene 47 y yo tengo 37. Bueno, si tiene 10 años más, además, el hombre... Sabe. Claro, ya cuando uno tiene sus años sabe manejar la situación. Claro, la situación. Entonces, desde ese momento, este, nosotros tenemos de relación ya 16 años. Pero es complicado o no es complicado estar con una persona 10 años o 16 años y 10 años mayor que tú. Exacto. Al principio es complicado, claro. Los primeros años, sí, amor, que esto, que el otro, que te llevo aquí, te llevo allá, que sí, que bla, 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 bla. Pero va pasando el tiempo y peor cuando trabajas con él, porque Anthony es mi manager. Ayer, hemos tenido discusiones como toda pareja, no solamente por trabajo, sino también por nuestra relación, porque eso es parte de... En algún momento de estos 16 años, dímelo sinceramente, ¿ha llegado el punto que ustedes se hayan dicho, ya no te aguanto, me quiero separar de ti? No, no, no hemos llegado hasta ese extremo. Sí nos hemos dado nuestros espacios, sí nos hemos dado nuestros tiempos, así, ¿sabes qué? No me hables, necesito estar solo, ¿no? Entonces ya, él busca su espacio. ¿Sabes qué? Hoy día, respiremos, démonos nuestro espacio. Cuando hablas de espacio, ¿nos dejamos hablar un rato o es que se han separado de cuerpo? No, 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 nunca tanto, nunca tanto, pero sí nos hemos dado nuestros tiempos, así, yo siempre soy la parte en que busco la paz. Concilias. Yo concilio, entonces ahí es donde hacemos match los dos. Lo que no significa que él sea el macho dominante. No, 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 porque también hay la hembra dominante. ¿Alguna vez ha habido un faltoso, ha habido un pesuñento que se haya querido pasar de vivo contigo? Bueno, han habido varios, en discotecas, siempre hay un borrachito por ahí que se quiere hacer el moja, el vivo, pero ya aprendí a controlar esa situación. Y sí, me ha pasado por ahí que de repente alguien ha querido faltarme el peto, pero le hemos puesto. Nadie te ha puesto una mano encima, gracias a Dios. Gracias a Dios no, y hay personas del medio que te piden, dame cinco seguridades, no quiero que nadie se me cruce, quiero ir por detrás del escenario. No, yo cruzo toda la discoteca, mi única seguridad es Anthony que va atrás mío y adelante uno más. Gracias a Dios hasta el momento no me ha pasado que me hayan metido la mano, que alguien se haya querido sobrepasar conmigo. Porque sé que la primera reacción de Anthony va a ser un... Ya que te estás tan conciliadora en tus relaciones, me he enterado por allí que también andas con tu amiga Carla Tarazona en el afán de que se reconcilie con Cristian. Que por lo que veo, después de este beso que hemos visto todos, o sea... Un beso comprometedor. ¿Has tenido tú que ver allí con tu bendición? No, yo no he tenido nada que ver, ojo, yo estoy tan sorprendida como todos. Ya, pero tú querías que se amisten, que estén contentitos. Mira, yo he visto todos los procesos de Carla Tarazona. Sí, claro. Cuando yo ingresé a Apréndete, que ha sido, ya llevo casi un año ahí en el programa, ya Carla, yo ya la conocía, pues, ¿no? De otras actividades, de otros eventos, por ahí algún canal nos hemos cruzado, pero esta vez convivimos más de lunes a viernes, pues, ¿no? Entonces, no te voy a mentir de que cuando entra el compañerito Cristian Domínguez, la cara de Carla cambia, pues, ¿no? Hay un alboroto hormonal. Hay un brillo, hay un brillo ahí en la bebé que la ilumina, pues, ¿no? Yo no me meto en la relación de nadie. Como siempre digo, los terceros salimos sobrando. Si ellos son dos personas adultas... Cierto, tú que tienes una relación llena de paz, amor y prosperidad para ese tarjeta de Navidad, tú crees y piensas que debería... Yo creo que no es el momento. No es el momento. Yo creo que no es el momento. Nada más puedo decir. Muy bien, pero eso dice mucho. Un beso no necesariamente tendría que ser una reconciliación. Es como que yo agarro y ahorita te doy un chape, pues, rojo. No, yo soy un hombre mayor. Me podría dar un infarto. No, tranquilo. Te necesitamos todavía. Te necesitamos. Nunca le haces a tu abuelito, por favor, Rosy. El no, no, el no. No, pero es que es diferente porque ante lo que tú planteas, en ellos sí hay una historia. En ellos hay una vida, hay hijos. Hay hijos. A esos a donde voy. Entonces, se nota en el programa, pues, una empatía. Y se nota que, además, las compañeritas del trabajo o los compañeritos del trabajo, en este caso tú, disfrutan de ese momento. Me gusta ver a Carla bien. Tengo una estima especial por ella, pues, ¿no? Entonces, me gustaría verla bien. Ya. Entonces, creo yo que, y creo que muchas personas coincidan conmigo que no es el momento. O sea, vamos a otro escenario, ¿ya? No está Anthony. Y conoces a un Cristian Domínguez con ese background. Con ese currículum. Con esa mochila. Con esa mochila. Ajá. Y te ha... Fanar. Se te intenta acercar. ¿Aceptas o no? No, no acepto. No aceptas. No sería tu prototipo de hoy. No. Difícil. Por el antecedente. Claro. Pero a ti, por ejemplo, ¿te gustaría verlos juntos a ellos de nuevo? Yo creo que... ¿Tú conoces a los dos? Los quiero a los dos. Sobre todo a Cristian, lo conozco mucho tiempo. Lo que siento es que Cristian está en una transición. Y las transiciones a veces te hacen refugiarte en amores pasados. Pero eso no te garantiza absolutamente nada. Te diré que no es tan simple ni tan fácil refugiarte en la ex. O que la ex crea que la típica frase, como yo, no hubo ninguna. Porque lo que sucede ahí es que pienso que ambos están entrando a una burbuja que puede ser peligrosa. Buen punto. Sí. Me gusta tu análisis. Me gusta tu análisis. Hablando de Cristian Domínguez, ¿es cierto que en algún momento de tu vida te llamaron a una serie y que las cosas que tiene el destino era para que te metas tu chapetón con Cristian Domínguez? No sé si con Cristian Domínguez, pero sí. Y me llamaron para estar ahí en una de las series de Guachimán. Mi amor al Guachimán. Mi amor al Guachimán. Se chapaba todas ahí domingos. No, sí. Yo me imagino. Pero el detalle, porque llegamos, entonces nos reunimos, si no me equivoco en esa época, con su hijo de Michelle. Y nos comenzó a hablar un poco del personaje. Con Chester. Ajá. Del personaje, cómo era. Mira, es una chica que le gusta la vida alegre. Y yo... Ah, una jugadora. No de voley. No de voley. Ay, entonces yo le digo, ay, en verdad cuidamos, Anthony le explicó, ¿no? Cuidamos mucho el perfil de Rocío. Ahorita ella está jugando voley, voley. Entonces, como que no se vería bien ese papel, ¿no? Entonces, pero no, el papel no era, en verdad. No era. Ahora, si no hubiera sido Domínguez, si hubiera sido Cristian Meyer. Ah, me lo chapo. ¡No! No, mentira, mentira. A otra de las cosas que le dijiste no es hacer embajadora. Pero embajadora de Tulum. Escúchame. Eh, pasa. 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 Porque los que manejamos las redes sociales y que ahora te llegan invitaciones, Rondón. ¿Cómo fue eso? Te llegan invitaciones. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Soy tal persona. Me gustaría invitarte a que vengas conmigo de viaje. Yo te voy a poner todo. Casa, comida, hasta bolsa de viaje. Antes de yo quedar embarazada con Anthony, viajábamos mucho al Caribe, hacíamos nuestros viajes como por nuestros aniversarios o porque queríamos desconectarnos un rato de acá, ¿no? ¿Con quién hacías tus viajes? Con mi esposo, yo, con Anthony. Ah, ya, yo pensé que con las chicas. Entonces, siempre hacíamos una parada en Panamá porque para el Caribe haces parada en Panamá. Sí, claro. Entonces, y en Panamá me encontraba con muchas chicas solitas. Claro. Solitas. Y yo decía, qué raro, ¿qué haces solitas acá? Embarcándose una para Miami, otra para Cancún, otra para, ¿no? Es que esos récords migratorios son envidiables. Sí. A veces viajaban cuatro veces en un mes, cinco veces. Según la justa viaja una vez al año. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Se preguntaban todos. Exacto. ¿Tú también te preguntabas? Yo también me pregunté en algún momento hasta que lo descubrí. Hasta que me llegó la invitación. Hasta que me llegó la propuesta. Dime si es verdad o mentira, mito o realidad. A ver, que en algún momento te ofrecieron 20 mil soles mensuales para estar en Esto es Guerra. Sí, amigo, eso es verdad. Esto es Guerra, ojo. Sí, me llamaron un par de veces. La última vez que me llamaron fui, me senté, hablé con el productor en esa época y me dijo, Mira, Rocío, lo que nosotros te podemos ofrecer es esto, que son los 20 mil. Pero si fuiste es porque lo pensaste. Claro, porque ya tantas veces, es como que tantas veces te invitan, te invitan, te invitan y no sé si no, no puedo, no, no puedo. Entonces dijimos, vamos a ir a sentarnos. Y Antonio aceptó, dijo vamos. Vamos. Pero llegas a hablar con Peter Fajardo. Vamos a hablar con Peter, ¿no? Y mi hijo Rocío, mira, esto es así, nos gustaría tenerte en el programa. Tú me dices, sí, yo ahorita te hago tu uniforme, todo, y te presentamos en Pachacamac. Y yo, ay, no. Dice, ahorita te mandamos a hacer el contrato. Ahorita, ahorita, ahorita. Y yo, no, no hay forma. Porque los realities, yo siempre lo he dicho, o sea, a mí me encanta la competencia, me encantan los juegos, la adrenalina. O sea, crear ese conflicto en el momento del juego, ¿no? Que sea por una piconería del juego en sí. Pero ya armar algo fuera de, eso sí ya no entra conmigo, ¿no? Si ponías esas condiciones, no te iban a aceptar. No me iban a aceptar. No te iban a aceptar. Y se lo dijimos, pero ahí fue como que, mmm, ya. Ah, no, pues tienes que chapar con alguien. Tienes que mecharte con alguien. Tienes que la placa. Jalarte los pelos ahí. Claro, no. ¿Alguna vez un futbolista te ha hecho una propuesta indecente? No solamente futbolistas, rondón, congresistas, empresarios, todo llega a mis redes sociales. Sí. ¿Solamente qué? Pero cuando dices todo llega a mis redes sociales, ¿llega con nombre y apellido? Llega con nombre, cuentas verificadas. Te escriben y te dicen, este flaca, vamos a comer, te invito a tal sitio, o venme ver, venme a jugar. Venme a... ¿Qué le pasa? Quiero que vengas a que me veas jugar. Venme a un partido. ¿Quién te dijo, por ejemplo? Pero un hombre. No, no lo voy a quitar. Pero para que lo veas jugar, no sé. Yo conozco a muchos futbolistas, pues, ¿no? O sea, he trabajado con muchos futbolistas también, con el Chorri, con este... Con el Conejo Rebocio, con Puchungo, ¿no? Con el Cuto Guadalupe. Y también de las nuevas generaciones conozco mucho. Ya, pero ninguno de los que has mencionado ha sido. Muchos de los jugadores de la U. No. Ninguno de los que acabas de mencionar ha sido. Conozco muchos jugadores de la U también, porque yo he sido deportista, he jugado por el club, he sido capitana y entonces... Pero dímelo ahora, ¿nunca te gustó un futbolista? No. ¿Nunca? No. ¿Por qué? Porque sabes que son... No, ya los conozco, pues. O sea, ya algunos altos... Peloteros jugadoras. Si te dieran la oportunidad de actuar, no sé, en Netflix. Ya. Y te dicen, pero hay escenas de alto calibre. Tienes que hacer un desnudo. Desnudo ya he hecho. Bueno, en fotos. Ya. Ya. He tenido la oportunidad de viajar a Argentina para el Body Issue, que es una revista de ESPN, donde salen atletas deportistas totalmente desnudos, haciendo su deporte. En mi caso fue el voleibol. ¿Te costó mucho tomar la decisión? Eh, no, porque nos pagaron. Ah, bien. Nos pagaron muy bien. Y si te propusiera una novela o una serie con el personaje... Pero es que primero tengo que aprender a... Con el personaje. Primero tengo que aprender a actuar. Hijita, yo te enseño, te dice el productor. Yo te enseño a actuar. Vamos a ver cómo está el bolo. Ah, pero no lo descartas. No lo descarto. Muy bien. Mira, ya aprendí en este momento de mi vida en que todo hay que... No me voy a quedar con las ganas de que... ¿Qué hubiese pasado si no... Si lo hubiese hecho? Ahora quiero hablar de tu etapa, un momento, de tu etapa de mamá. Alonso es un niño autista. Es un niño TEA, eh, nivel 2, ¿no? Él es no hablante. Él a sus 6 años todavía no habla. No hace una oración, no hace una frase, ¿no? Entonces, justo con Anthony, cuando nos dieron el diagnóstico a los 2 años, en ese momento, y creo que muchas padres de familia cuando te dicen tu hijo es un niño autista, tú dices, wow, y ahora qué va a pasar, y por qué a mi hijo, y por qué a él, porque todos soñamos con que nuestro hijo se desarrolle normal, que vaya a sus clases de fútbol, que vaya a un colegio con niños regulares, ¿no? Que me pregunte, papá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué la vas a...? O sea, que sea un niño preguntón. Alonso, a sus 2 años, él no hacía cosas de un niño de 2 años, ¿no? Entonces, el caminar de puntitas, el aleteo de los brazos, el que solamente diga ciertas cositas, que balbucee, que se tape los oídos cada vez que escuche un ruido fuerte, la licuadora, una moto. O cuando te enteras de esto, ¿pasa que de una u otra forma se genera una diferencia, o sea, una culpabilidad? ¿Qué pasa? Muchas familias, cuando tienen un niño con habilidades diferentes, se separan. ¿Por qué? Porque es una carga muy pesada, como tú lo dices, es una responsabilidad, y además es un trabajo diario, constante, de avances, de retrocesos, de crisis, de no saber qué hacer. En el caso de Anthony y yo, nos unió más, que también hay familias que pasa eso. ¡Qué bueno! Nos unió más y nos hizo un equipo más fuerte por Alonso. O sea, ahora todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por Alonso también. ¿Y genera temor o miedo la posibilidad de traer otro hijo al mundo? ¿Es algo que lo has conversado? Lo pensamos en algún momento, pero hay ese temor, pues, ¿no? Y es por eso, por la condición de Alonso, que también se posterga tu matrimonio con Anthony. Sí, también, un poco. Nosotros ya somos como un matrimonio. No, lo son, claro. Es más, mira, un día de arrebatados vamos a ir a algunas municipalidades. Señor alcalde, denos el papel para firmarlo. Pero no es un anhelo tuyo, el de entrar de blanco a una iglesia. No, creo que sería ya algo como que... Capricho, pues, ¿no? Algo así se podría decir, ¿no? ¿Qué se va a dar en algún momento? Claro que sí, se tiene que dar, pues, ¿no? Rocío, estoy emocionado, no solo porque te siento, porque percibo tu vibra, estoy seguro, seguro que en este mundo en el que estamos y en el que tengo un poco más de años que tú, te espero una carrera espectacular y mágica, mágica mujer. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros, espero que te haya gustado. Me encantó, me encantó, en verdad. Y justo como estábamos conversando hace un rato, yo estoy feliz, estoy en un momento muy bonito de mi vida, tanto en lo personal, en lo profesional también. Algo de que nunca pensé llegar, por ejemplo, a hacer un programa en vivo, pues, ¿no? Que tú sabes, es un training más estricto. Lógico, mayor concentración. Mayor concentración y, en verdad, agradecido con Panamericana Televisión por la oportunidad que me dieron de estar en Préndete, que entré como jugando con un bloque así chiquito de deportes y a las finales me quedé quedando. Y ahora también con el bloque de espectáculos de Buenos Días Perú, pues, ¿no? Lento pero seguro. Señoras y señores, Rocío Miranda, vamos a darle un aplauso. Gracias, lo máximo. Gracias, Rocío. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Rondón, Tolón, Tolón. ¡Ra! Ahí está.